Muy buenas tardes, pues aquí en la Puerta Norte continúa el cese indefinido de al menos 2.500 trabajadores de empresas contratistas de Ecopetrol. Me acompaña para ampliarnos esta información Daniel Sosa, presidente de la USA. Bueno, Daniel, ¿hasta cuándo van a estar aquí y por qué este cese? Bueno, es una asamblea permanente, quiere decir que tiene una índole indefinida, es una orientación a nivel nacional, se está adelantando en la refinería de Cartagena, en la refinería de Barranca Bermeja y pues en algunos campos de producción de estaciones a lo largo y ancho del país. Es una movilización por el incumplimiento sistemático por parte de Ecopetrol en el cumplimiento de los derechos laborales que tenemos acordados para estos trabajadores de firmas contratistas. ¿Cuáles derechos, Daniel? Bueno, primero es que Ecopetrol no ha querido entablar una mesa donde se discuta una política laboral y prestacional de todos los trabajadores de firmas contratistas a nivel nacional que prestan los servicios a contratos tercerizados de Ecopetrol. Segundo, que cumpla de una vez por todas con el pago efectivo de manera retroactiva de los días dominicales laborados por esta masa de trabajadores. Que cumpla con la ley 50, artículo 21, que es la capacitación y recreación de los trabajadores. Que cumpla con todas las disposiciones normativas frente a salud y seguridad en el trabajo. Que se comprometa a no adelantar acciones disciplinarias ni represivas contra los dirigentes ni contra los trabajadores que están adelantando el ejercicio de movilización el día de hoy. Por supuesto, esa protesta se ha llevado también de manera pacífica en ese sector de Barranca Bermeja. Unos metros más atrás están las autoridades, pero ellos insisten también en que continuarán en la misma. Hasta tanto, Ecopetrol no les dé una respuesta o no se siente a negociar con la subdirectiva del abuso. Es un informe por ahora desde la Puerta Norte. Sula y Ucros, continúen ustedes con más desde el estudio.